Hora de aventuras de Paco, trae a tus amigos, será un buen rato, con Paco el flaco y un zambiguarro, todos lo veremos en las aventuras de Paco. Muy buenas supervivientes, bienvenidos a otro capítulo de las aventuras de Paco, donde está buscando el tesoro en el lugar equivocado. Como gente me dijo, me dijo, sube otra vez la skill de cazador de tesoros, la he vuelto a subir y ahora me di cuenta, si os fijáis, no parpadea el cofre del tesoro aquí, o sea que estoy cavando donde no era. Aparte que me han dicho que está a dos cuadrados más o menos de distancia, o sea que esto está más hacia aquí, justamente por aquí, Paco estaba cavando por el lugar equivocado. Ojo que me están oyendo los zombies. Si os ha gustado la intro, que sepáis que yo soy un especialista en intros. Seguramente a alguno se le pasó por alto, ya lo puse hace tiempo, pero si no sabéis, yo hice la intro, yo hice un borrador de la intro del Far Cry 3. Lo que pasa es que me la rechazaron por inútil. Hostia, están cavando aquí, que miedo me da esto. Ala. Así lo mantenemos a raya. Si no lo sabíais yo, hice la intro del Far Cry 3, pero me la descartaron porque decían que no era suficiente buena, no lo sé. Ahora lo diréis vosotros, a ver qué os parecía. ¿Dónde están mis amigos? ¡Que estoy todo borracho! ¿Tú no tienes amigos, idiota? ¿Cómo que no tengo amigos? Conmigo no cuentes, imbécil. ¡Anda ya, hijos de puta! ¡Chau chau mame! ¡Chau chau mame! ¡Ahí va la madre que lo parió, mi ventana! ¡Que la había limpiado! ¡La madre que lo parió! Claro, si es que me está viendo, si es que le estoy picando. ¡Hijo de perrilla! ¡Hola! ¿Qué pasa, chaval? Nada, hombre, a mantenerse aquí, que ya mismo se hace de ir. ¡Anda! ¡Está rompiendo toda la casa! ¡Es la hora de patear culo! ¿Dónde está ese estúpido rompedor? ¡Míralo! ¡Rompedor! ¡Te lo tienes bien merecido por intentar romper la casa de un humilde Paco! ¡Ah! Se ha podrido aquí en mis manos. Pues nada, a seguir buscando el tesoro. A ver, ¿dónde marca el tesoro? El tesoro marca está... ¡Judir! Espérate, está aquí. ¡Está por aquí! Vamos a ver, vamos a alejarnos un poco. A calcular. Mira, por aquí había roto el gilipollas. Vale, por lo visto ronda por aquí. Pues nada, voy a hacer una pequeña excavación. No me esperéis despierto. Voy a arreglar esto que me da... Me da apuro verlo así. Hombre, quería entrar en mi mina, el tío asqueroso. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Paco! ¡No te mueras de pie! ¡Que se te ve todo por dentro! Te veo el cuerpo por dentro. Cuando despertó, Paco vio que tenía un oso debajo. Y no tenía armas. ¡Hijo de perra, el oso! ¿Habrá que esperar hasta que se vaya? ¡Mierda, me ha jodido todo el Wildness! ¡La madre que lo parió al oso! ¡Hostia, ese oso está enfadado, de verdad, eh! ¿Qué le pasa a ese bicho? ¿Por qué está tan asquerosamente enfadado? Claro, si no tengo nada. Si me lo ha dejado todo ahí. A ver, mi mochila está ahí. Paco, tu mochila está ahí. Vigila al oso. Lo escucho, pero... ¡Hostia, no sé dónde está! ¡Don oso! ¡Don oso! ¡Oso apestoso! Cago en los osos y en todo lo que les parió a los osos. Aquí no tengo nada, ¿no? No, aquí voy a tener yo. Voy a tener yo. Está todo fuera. ¡Madre mía, el oso de dos zarpazos! Vale. Por lo menos va a poder saltar, ¿sabes? Por si viene el oso. A ver. ¿Dónde está? Espérate, espérate. Que está allí, que está allí, que está allí, que está allí. ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué hijo de...! Iba a decir una palabrota. Taparos los oídos. Voy a decir un improperio. Yo me cago en los osos. Espérate. Espérate que me voy a poner yo... Me voy a poner yo las cosas. Vamos a ver. Madre, ¿qué lo trajo, tío? Esto no puede ser, ¿verdad? Estas cosas solo le pasan al bueno de Paco. Pero todo le pasa por buena persona. Que no se puede ser bueno en este mundo. No se puede ser buena persona. Vamos a ver. Esto, esto aquí. Aquí que teníamos. Yo había puesto aquí el pico. Esto aquí, esto aquí. Vamos a ponerlo todo bien. En vez de picar con eso, podría picar con esto. Que tiene mejor pinta. El hacha. Y por qué no llevo puestas las vendas. ¿Qué me las he dejado aquí? ¿Yo soy tonto o qué me pasa? Y... Vale. Vale, tío. Ya estás listo otra vez. Hay que matar a ese hijo de perra. Ven, ven. Ven aquí, cabrón. Eso, rompe las piedras. Me encanta que rompa las piedras. Uy, wow. Qué susto me ha dado, tío. ¿Qué digo? ¿Que se sube? Tío, capaz de subirse el hijo puta. Oye, oye. ¿Este puede subir aquí o no? Yo espero que no, eh. Me está dando miedo esto. Muérete ya, cabrón. Oye, este oso me va a destruir la casa. Yo me cago. No lo doy. Me cago en Dios. A ver si se muere ya de una puta vez. No se muere el tío, eh. Hostia, pero qué duros son estos osos, ¿no? Me cago en tu prima. ¡Madre mía! ¡El oso! Dios, la que ha liado el oso en un momento, eh. Este oso es una maravilla. Ahora va a tener una de piel que flipas, verás. A ver qué cosas tiene el oso. Nada mejor que repelar un oso. A ver, yo solo venía a buscar un puto tesoro y he recibido el ataque de un oso. Un oso malicioso. Qué oso más malvado. Este oso era horrible, tío. ¿Cómo ha venido así? Tiene una fuerza sobrehumana. Me quería hacer el abrazo del oso. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto caca. Y esto truño. Oye, a ver. A ver el oso la que me ha liado aquí. Mira, es que es asqueroso. Es asqueroso. Mira, 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 mira. La entrada, la mina y todo. Qué asco de bichejo. Vale, no hay ningún oso más, ¿verdad? Oye, este pico es... ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Justamente! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Ya soy buscador de tesoros profesional! ¡Buscador de tesoros profesional! Vamos a ver qué regalitos va. Y voy a arreglar aquí la casita, ¿no? Porque esto así da pena, hombre. Da la hastita. Esto así da... Da puro, ¿verdad? Da puro verlo así. Lo que ha hecho el oso apestoso. Mira el... El MacGivers. El MacCover. Sí, bueno, MacCover. MacCover. Vale, botas de scrap. ¿Alguna cosita más? Muéstrame. Vale, todo el scrap. Todo el scrap. Y el SMG. Vale, el tesoro... No ha estado nada, nada mal, ¿eh? No está nada, nada. Nada, nada, nada mal. Nada mal. A ver, un momento. Yo tenía puesto aquí también este. ¿Y este qué hago? Ah, lo dejo aquí. Lo gasto. Porque ¿pa' qué coño lo tengo yo encima? A ver. Hombre, aquí... Se pone aquí, Paco, una cabaña de puta madre. Viene a rompersela. Mira, lo oso, toda la calidad, tío. Es que lo arreglo porque me da lastimica. ¿Y la ventana? ¿La ventana la puedo arreglar? No, la tapo. ¡Ah, qué bien! Ya no tienes vistas, Paco. ¡Qué mierda! La que te ha liado un oso en un momento. Fíjate tú de los osos. Pero bueno, ya está. Pues esto, chavales... Esto, chavalillos y chavalotes... Ya está hecho. Paco ha encontrado su tesoro. Que fíjate dónde estaba, ¿eh? Fíjate dónde estaba. ¿Dónde está la casa? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahora, me hace gracia... Ah, no, ya no se ve. Me hace gracia la cajita a la que estaba enterrado. Pues el otro de la ciudad ahora quizá lo pueda llegar a descubrir. Pero, pero... La ciudad, ya sabéis que es un peligro bastante gordo. Es un peligro muy tocho. Entonces, Paco lo que va a hacer es volver de nuevo a su domicilio y seguir montando sus cositas. Tiene su forja, sus cosas... A ver, ¿qué te puedes llevar de aquí, señor Paco? Pues mire, llévese esto. Esto, esto y esto. Llévese esto. Yo creo que le cabe todo, ¿eh? Vamos a ver. Sí, sí, le cabe todo, le cabe todo. Pues no deje nada aquí. No vale la pena. Esto es un lugar, una pequeña mina que ha montado aquí. Que podría marcarla, ¿no? Bueno, está marcada con esto, pero ya luego quitaré la cama. Saber White Point. Lo pondremos aquí. Esto es la... No, no, así no. Así no, así no moda. La Pacomina. ¡La Pacomina! Parece un anuncio de, yo qué sé, de pastillas o de medicinas. La Pacomina. Pues Pacomina, Pacomina. A ver. Esa es la ciudad. Tu casa está por aquí, si no recuerdo mal. Entonces, vamos a cruzar por aquí a través. No bajes por allí. Entonces, mira, para cruzar mejor. Vamos a poner un punto aquí y sigue el punto. Pues nada, Paco. Abandona esto. Lo has dejado aquí bien montado. ¿Quién sabe si algún día volverás? Si no llega antes la otra alfa, pues volverás. Si no, pues le darán por culo. Le darán por culo. Pero aquí dejamos su cabaña. La cabaña del oso. La Pacomina. Pues bueno, Paco. Continúa su aventura volviendo a su casa. Vuelve feliz y contento porque ha descubierto un tesoro. Ya es un verdadero pirata. ¡Liver Johnny, liver! ¡Oh, liver Johnny, liver! Vaya, ha sido cruzar un poco la colina y encontrarme una casa abandonada. Como tengo espacio, que veo que sí, y necesitaré comer, seguramente... No, no necesito comer, si te han matado. Si te han matado, ¿qué vas a comer? Mira esto, que esto puedes hacer muchos. Haz espacios. Haz espacios. Haz espacios. De esto ya tienes, pero siempre es bueno tener breakers, que a veces desaparecen de la nada. Vale, pues... Mira, vemos que ya hay centuza dentro. Están los anteriores inquilinos de la casa, que veo que siguen vivos, de alguna manera, ¿no? Por decirlos de alguna forma, pues siguen vivos. Ah, pues sí, hazte flechas, ¿no? Ya que estás. No, de estas, pero de estas, no. No me seas tonto, que tienes aquí un... Tienes aquí un armatoste de lo más guay. Con tu noble ballesta. Con tu noble ballesta. El nervioso es para ser difícil darle la cabeza. Pero le damos por lo menos en el brazo, que le duela, que le pique. ¡Ya vienen, ya vienen! ¡Ya están aquí! ¿Estos quieren aventura? A ver, soy un pirata, chavales. Ese se ha muerto de pie, fijo. Vigila por los alrededores, porque te van a perseguir. No, no se haya muerto de pie, se ha quedado ahí tonto. Vale, pues muy bien. Vaya, he fallado el tiro, perdón. Este se lo he dado en la nuez. Vale, le ha hecho bola. ¡Judir! ¡Malditos nerviosos! ¡Malditos nerviosos! ¡Estúpidos nerviosos! Se está llenando todo, pero vale ya de perseguirme. ¡Ah, vienen más! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡No podréis contra mi ballesta! ¡Mi ballesta es milenaria! Es una ballesta de nivel 200.000. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bichos, bichos! ¿Por qué no se mueren nervios? ¡Nervios de acero! Tampoco va mal que vaya disparando mucho, ¿eh? Porque me irá subiendo el nivel de arquería. Supongo que la ballesta también se... Ah, que están rodando. Pensaba que estaban andando por el suelo. Ya, eso ya me asusta. ¡Ha desaparecido! ¡Otro zombie Houdini! ¡Un jodido Dini! A ver, señora. ¡Joder! ¿Pero por qué tiene tanta munición si no tengo cosas de estas? Es que esto me ocupa espacio. A lo mejor es un espacio... Es un espacio necesario. ¡Hala, mira cómo cae! ¡Ah, se ha reventado y toque asco! Vamos a podrirlos a todos. ¡Otro mapa del tesoro! ¡Madre mía! ¡Vas a ser un verdadero pirata! ¡Paco de Pirate! Esto va a ser como el Assassin's Creed, el Black Fang. De eso saco las canciones. Hubo gente que me pregunta, ¿dónde sacan las canciones de piratas? Pues de ahí. ¡Leer! ¡El tesoro de Sara! A ver, Sara. Sara. ¡Ja! Lo que pensaba. Es que rima. A ver, ¿dónde está ese tesoro nuevo? ¿Aquí hay otro? ¡Anda! ¡Anda tú! Pues mira, este será el próximo. Pero, de momento, pa' casa. De momento, pa' casa. Ponte aquí la porra. No me seas giliporras. Mira, hombre. A ver. ¿Quién chirría por ahí? ¿Quién hace ruidos obstéticos? Vigila, porque hay otro zombie por aquí. Lo escucho... Escucho como grita, según el sonido. No quiero borrar. No. Bueno, sí. Porque, porque, porque tengo aquí llamar. A ver. Hay que buscar dónde está esa persona. Ah, está fuera. Pero está aquí su ca... ¡Ah, venga, hombre, va! Venga, va. Hombre, arreglarme estas cosas. Arreglarme estas cosas, que eso no es posible. Eso no es posible. O sea, ha atravesado. Silencio incómodo. ¿Dónde está ese tipo? O sea, aquí está, metido en el muro. O sea, a este tío lo dejaron con los muros. Al tío lo atraparon en los muros. Madre mía. Madre mía. Pobre persona lo que le hicieron. Forma parte del edificio. Oh, mira. Por ahí viene otro zombie. Ya lo estoy viendo. Ya puedo hacer el cuchillo de caza. Bien. El de caza. El de caza. El de caza tarradellas. Con el viejo y todo. No quiero esto. No me interesa. No me gusta. Nada. Nada. Nada, nada, nada. Esto sí me lo llevo. Esto sabéis que yo siempre me lo llevo. A mí no me gustan los sillones. Soy totalmente contrario a Conforama. ¿Y por qué rompes aquí? A ver. Vamos a ver. Piensa un poco con el cabezón ese que tiene. Yo paso por ahí corriendo porque resulta que ese zombie te da. Vale, ponte aquí. Aquí tenemos visibilidad por si entra alguien. Mira dónde está. Mira dónde está. ¿Eso quiere decir que le puedo dar aquí una patica? Esto sí me gusta. ¿Veis? 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 A veces se encuentran cosas que valen la pena. Esto nada. Nada. Un retrete. Nada. Bueno, me lo llevo total. Lo puedo acumular, o sea que no pasa nada. Le voy a dar a esta persona que amurallaron aquí porque es que no es justo que esté aquí. Mira. Ah, pero se levanta dentro del muro, ¿eh? No os lo perdáis. ¡Hala! La acabo de sacar del muro. Mira, se le ha metido la cabeza en el suelo. Oh, esta persona tiene que vivir entre muros. Ya no. Ya no vivirá entre nada. Ya sabía yo que tenía que entrar alguien. ¡Hola! Bienvenido a mi casa. A ver. Buen señor. Esto no puede ser. Venir a mi casa a creírme. Ven a mi casa cuando estaba vivo. Usurpador es usted. Este pico como que pesa más. Pero cada vez que mete una hostia, se nota que no veas. Así me gusta. Sube minería. Y ya a nivel 16. Cada vez es más super Paco. Se va a convertir en super Saiyan. Como no. Pero ahora tengo un super Pico. El Pico de la Muerte. Vale. Esperad un momento que esto va a tardar un poco. Venga, un poquito más. Un poco más. Ya está. ¿Qué tenemos aquí? Menuda mierda. Menuda mierda. Menuda mierda. O sea. Este. Este. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este me lo llevo. Porque tengo unas pistolas que las puedo reparar. Y esto. Un segundo. Lo hago así. Porque ya tengo de esa calidad. Esa calidad es una mierda. No. No hace falta. Ya está. Pues había poca mierda. La verdad. Esta casa es una casa truño. Una casa que. Tengo que pasar agachado. Tiene pelotas la cosa. Vale. ¿Dónde está mi banderita? Para allá. Y el otro tesoro para allá. Y el otro para allá. Bueno. Pues ya está. Vale Paco. Sigamos nuestro camino. Que sigan las aventuras de Paco. Hora de aventuras de Paco. Trae a tus amigos. Será un buen rato. Con Paco el flaco. Y un trombi guarro. Todos lo veremos. Las aventuras de Paco. Otra cabaña misteriosa en el bosque. Esta cabaña sí que puede ser terrorífica. Con su árbol del terror. Su casa hecha una mierda. Sus muertos vivientes. Su coche abandonado. Su visión nocturna que te deja a la vista hecha una puta mierda. ¿Y su limpieza de muerte? Vale. Había una cosa. Eso. Había una cosa que sí que la podías coger. Vale. Siempre aparece alguno de la nada. Siempre aparece alguno que no se sabe dónde. Pero aparece. Aparece directo para pegarte una colleja. Y aquí sus amigos los gemelos. Los gemelos macarras. El padre macarra. Venga. Este padre. Vale. Ese ya está. Ese cae. Ese cae como un tronco. Nadie más por aquí, ¿no? Vamos a pudrirlos a todos. Me encanta tocarlos y podrirlos aquí. Dejarlos pudridos. Pútridos. Esos son unos pútridos. Vale. Pues esta cabaña, ¿qué hará aquí abandonada? Hay estos coches aquí aparcados. Esto es muy divertido. Porque ¿cómo llegaron aquí? O sea, no hay carretera. Esto es como... ¿Qué corrieron? ¿Por el bosque? Muy interesante esto. ¡Anda que no! ¡Menuda mierda! Vaya... Me cago en el quality joke. A ver, ¿qué podemos hacer? Investigo la casa. Es que estoy cargado de cosas. Ah, ah, ah. Ah, chus. Esto es una mierda. Vamos a hacerlo más sensato. La marcas, como una casita. Casa... Solitari... ¡Solitari! Porque no cabe la... Y ya está. Lo dejamos aquí y algún día quizás vuelva. Es que si no, no llego al sitio. Y se me está comiendo el tiempo. Son las 4 de la tarde. Paco echa a correr y déjalo. Deja a sus zombies ahí. Que vivan ahí felices. Quizás algún día vuelvas. Pero pueden haber muchas casas por ahí. Y aparte te recuerdo... Que vives en un pueblecito. Donde no ha revisado ni la mitad de las casas. Entonces, ¿qué hacen mirando casas del campo? Deja de tocar las pelotas. Y aventúrate de nuevo a tu domicilio. Mira un fofo. Adiós, fofón. Últimamente me estoy encontrando muchas casas abandonadas. Pero es que ahora mismo no la voy a investigar. Ya he dicho antes que es que si no, no me da tiempo. Me voy a quedar aquí a oscuras. Y quedarme en una casita de estas. No me apetece. Aparte que es el día 14. El día 14. ¿De qué me suena eso? Creo que han pasado ya 7 días. 7 más 7, 14. Me parece que viene otra horda de gordas. Mierda. Pues entonces no te puedes quedar aquí, Paco. Vuelve para casa. Para tu casa. Entonces sí que es muerte segura. Corre, corre, corre por este campo de flores. Hostia, ¿qué es esto? Un pedazo de lago. Hemos encontrado agua. Hemos encontrado un río. Un lago con una mochila. Seguramente de algún excursionista que se perdió por ahí. Eso me interesa. Y esto también. Esto me interesa. Ya me he bebido la miel para quitarme la infección. Pero tengo de esto. Mira. Tómate otro poquito de miel. Llévate esto. Llévate esto. Tírate esto, hombre. Pues ya está. Perfecto. Mira, perfecto. Quizá pueda llegar a montar ya una escopeta. Sería cojonudo. Cojonudo de los gordos. Y este lago. Vale, está aquí. Está cerca de la ciudad. Vale, ya casi llego. Vamos, Paco, va. Que ya casi llegas. Ay, este sol se está ocultando ya. Se está ocultando. Y esta noche va a venir fiesta. Y no me he preparado nada. Tanto rollo de forzas. Tanto rollo de buscar tesoros. Y no he preparado a la guarida. Y van a venir más zombies araña. Y se van a subir. Y tengo miedo. Tengo miedo. No sé si me dará tiempo a preparar algo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Me he metido en un buen lío. Por cierto, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vas? Ya has llegado al punto. No. Sigue la carretera. Llegarás a la ciudad. Sí. Sigue la carretera. La carretera es tu destino. Síguela y llegaremos a casa. Ataque de oso. Ataque de oso. Ataque de oso. A zombie pringoso. Yo me voy. Yo me voy. Mira, lo acaba de reventar. Yo me largo. Después de ver el otro zombie. El otro zombie. El otro oso. Que era muy negro. Era un oso zombie. Seguro. Seguro. Porque aparte da la carne podrida. Los otros zombies son muy fuertes. Esos putos osos. Estos no creo que sean tan duros. Pero los otros zombies son... Nosotros... Joder. Con los zombies. Los otros osos zombies son horribles. Y cómo está cayendo la noche, tío. Qué oscuridad. Qué oscuridad. Es que se ha nublado, ¿no? Joder. Joder. Qué aventura, tú. ¿Todo para eso? ¿Para darme una pluma? Venga, hombre, ya. Madre mía. Esto es una pasada. Parece que no vaya a llegar nunca. Parece que no vaya a llegar nunca. Sé que la ciudad está aquí detrás. Sí, he mirado el mapa, pero... Aquí está. Aquí está, pero... Uy, qué largo se me ha hecho el camino, de verdad. Se me ha hecho largo. Ya empiezo a necesitar una moto. Quizá en alguna de estas casas esté en los planos de la minimoto. Ya que tengo la forja y tengo de todo, podría llegar a... A montarla, pero... ¿Dónde estaba mi casa, por cierto? En mi casa se tiene que ver luz. Se tiene que ver luz. Luz y color. Se tiene que ver luz. Fuera. Vale. Esto me suena. Eso también me suena. Entonces, por consiguiente... Está allí, al final. Ya lo he visto. Ya está. Ya lo he visto. Ya lo he visto. He visto los pinchos. Ya está, ya está, ya está. Hombre, normal que el Atlético suba. Si he pegado una panza a correr, que no vea. Soy súper Atlético ahora mismo. Estoy súper cansado. Son las 8, casi las 10 de la noche. A las 10 va a venir la oleada. La oleada guarra. No digo guarra porque he visto un zombi. Hay un zombi visto un cerdo y me he vuelto guarro. Venga, va. Última carrerita, va. Última carrerita. Deja las cosas. Ya prepárate porque va a venir una noche movida. Sube, sube, sube. Por fin en casa. Ya está. Por fin en casa. No está muy protegida mi casa, que digamos. Pero por lo menos tengo cuatro paredes. Esto quería yo amurallarlo con hierro. No sé si me dará tiempo. Vale, hay zombies escuchándome. Qué bien. Y por aquí tengo que hacer algunas cosas. Y ya tengo que arreglar unas cosas. Así que bueno. En el siguiente capítulo seguramente venga otra horda de esas hijas de perra. Así que vamos a ver qué ocurre en el siguiente capítulo con Paco. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!